Se ha expandido muchísimo, estamos por ingresar, decía muy pronto, a la tercera hora, pero hasta la fecha, según las autoridades de salud, han manifestado que más de 11.000 bolivianos perdieron la vida. Este 10 de marzo se cumple un año de la detección del primer caso de COVID-19 en Bolivia. En un año, la pandemia ha dejado más de 11.000 fallecidos y superó los 250.000 casos confirmados. Ahora, se desarrolla la vacunación masiva y se guardan más lotes de inmunización para aplicarlos a más de 11 millones de habitantes mayores a 18 años, de una población que supera los 11 millones. La lucha contra la pandemia fue un proceso marcado por meses de tensiones y giros en las estrategias de contención de la enfermedad, que durante este tiempo ha tenido dos picos de alto contagio. Fiebre, tos y malestar fueron los síntomas que presentaron dos mujeres mayores de 60 años que llegaron a Bolivia desde Italia y que quedaron registradas como los primeros casos detectados de la enfermedad en los departamentos de Santa Cruz de Oruro. En el mes de marzo, el gobierno interino ordenó la suspensión de las actividades educativas en todo el territorio nacional. Se suspendieron todos los vuelos directos desde y hacia Europa y se decretó la cuarentena total, declarándonos en emergencia sanitaria nacional. Abril fue el mes completo de cuarentena rígida en Bolivia. Por primera vez los ciudadanos tuvieron que permanecer en sus casas. Las oficinas cerraron, se instruyó el teletrabajo y se organizaron redes solidarias de abastecimiento. Fue entonces cuando el cirujano neumólogo Marcelo Navajas asumió como ministro de salud tras la renuncia de Aníbal Cruz. En mayo, Bolivia recibía con alegría la noticia de que 176 respiradores españoles habían llegado al país. Pronto se desató un escándalo al saberse que los respiradores habían sido comprados con sobreprecio y que no servían para terapia intensiva porque eran básicos y no avanzados. Y mientras algunos funcionarios eran enviados a prisión, los respiradores eran precintados. El gobierno pagó por cada respirador la suma de 28 mil dólares, cuando el precio real era de 7 mil 194 dólares americanos. A los pocos días, el en ese entonces ministro de salud, el doctor Marcelo Navajas, fue aprendido y enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva. Agosto, tiñó de luto el estado plurinacional de Bolivia, pues gracias a los bloqueos en carreteras se sufrió la escasez de alimentos y combustible. El número de muertos con coronavirus se incrementaba desmedidamente e inició el pánico en los hospitales por la falta de tubos de oxígeno que no llegaban debido a las protestas. En ese mes, Bolivia superó los 100 mil casos de coronavirus. Octubre fue el mes en el que Bolivia llevó a cabo su primera elección nacional en plena pandemia. El movimiento al socialismo ganó las elecciones y se declaró a Luis Arce Catacora como presidente electo de Bolivia. Durante el mes de noviembre, se registró la menor cantidad de casos confirmados de COVID-19. Mientras que el mes de diciembre finalizaba y muchos creían que habíamos vencido el virus, el 2020 se despedía con el inicio de la segunda ola de contagios. El 30 de diciembre, Rusia firmó el acuerdo con Bolivia para proporcionar a nuestro país las dosis suficientes de la vacuna Sputnik V para 2,6 millones de personas. En el primer mes de este año 2021, se registraron más de 55 mil nuevos casos de COVID-19 en Bolivia, una cifra que superó el 30% al número de infectados que se reportaron en el mes pico de la primera ola. El gobierno anunció la compra de vacunas, como las 20 mil de la rusa Sputnik V y un mes después, el medio millón de dosis de la vacuna china Sinopharma. En el mes de febrero, pese a que comenzó la desescalada de la segunda ola de la pandemia y se inició con la vacunación, las muertes siguieron incrementándose. Nuestro país perdía a sus médicos, periodistas, valiosos artistas y varios candidatos políticos. En el mes de marzo, Bolivia celebró las elecciones subnacionales, donde cada ciudadano debió apersonarse a su respectivo recinto electoral según su terminación de número de carnet de identidad. Actualmente, nuestro país continúa en la lucha contra el COVID-19, con la esperanza de vencer el virus y que las vacunas lleguen a cada rincón del Estado Plurinacional de Bolivia. Tanto a médicos, personas con enfermedades de base, personas de la tercera edad y muchos padres de familia, aún a la espera de la creación de una vacuna para sus niños, para que sí se pueda retornar a las unidades educativas de una manera más segura, para que pronto, un abrazo no sea un riesgo de muerte. Gracias por ver el video.